Bueno amigos, bienvenidos al siguiente capítulo de Outlast, al capítulo número 2, lo he grabado directo del capítulo anterior. Gracias por estar acá, no quiero jugar esto, en serio, está muy jodido el juego. Nos habíamos quedado en que habíamos encontrado la keycard, la tarjeta esta, la tarjeta. Y tenemos que ir a... ¿Por qué me he retrocedido tanto? Tenemos que ir a abrir las puertas. La puerta, que no me había dejado abrirla porque no tenía la tarjeta. Ya la tenemos, así que nada, vamos a ver. No sé por qué me regreso hasta acá. No tengo idea, pero ya más o menos... Uy, escucho altísimo esto. No me quiero quedar sordo. Pero ya sabemos qué hacer, así que nada, vamos a... Escucho muy alto esto, no quiero escucharlo tan alto. Tengo miedo. Ok, acá está el tipo este loco que no hizo nada. ¡Ay, concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu puta madre! No podés hacer así, no podés hacerme esto. Eras mi amigo. Eras mi amigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok. No pasa nada. Que haya habido un screamer quiere decir que no va a haber screamers por lo menos unos minutos. Así que estoy a salvo. Estoy, estoy a salvo. ¡Ay, carajo! Estoy a salvo por unos cinco o seis minutos de screamers. Ok, a ver. La puerta estaba por acá. La que no podíamos entrar. ¡Ay, Dios! Dios, 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 Dios. Es el mismo tipo, ¿no? Ah, es como que ha vuelto a cargar esta parte. ¿Qué onda? ¡Ay, acá era, acá era! Ok, yo cierro. Ni en pedo o dejo, estoy abierto. Uy, a ver, las cámaras de seguridad. Tengo que documentar. Documenta. Ok. A ver. Se acabó el monster. Accesando al sistema de seguridad, ok. ¡Ay, Dios! Mi corazón. ¡Oh, Dios! Ahí está el tipo, el cura, el doctor loco. ¡Hola! ¡No, me apagó las luces! ¡Ay, Dios! ¿En serio tengo que ir a prender el generador? ¡What the fuck?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Por favor, no entres. Por favor, no entres. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde tengo que correr? ¡No! ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¡Por favor! ¡Por favor, no me mates! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué feo que eres! ¡Ah! ¿A dónde tengo que ir? ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¿A dónde tengo que ir? ¡En serio! ¿Puedo correr con la cámara? ¡Escóndete en la taquilla! ¡Ah, en la taquilla! ¿Cuál es? ¡Oh, acá! ¡Tenía que esconderme! ¡Esto es como amnesia! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, estoy oliendo! ¡Lo escucho! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor, vete! ¡Vete, por favor! ¡Uy, qué cagazo! Si estuviera ahí en la Villarreal ya me hubiera cagado totalmente ¡Vete! ¡Por favor, vete! ¡Ay, Dios! Ok, se fue ¿Salvo o no salvo? Se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Ok ¡Ay, Dios! ¡Qué cagazo, Dios! Ok ¿Por qué no me dan una puta linterna? ¡Ay, maldito ruido de celular! ¡Ah, es verdad que no hay luz! Tengo que ir a prender la luz ahora ¿Cómo mierda voy a hacer eso? No, chicos Yo les juro que este va a ser el único capítulo que voy a grabar O sea, el segundo capítulo No voy a grabar más Les juro que no pienso No pienso grabar otro capítulo de estos Simplemente Quiero seguir viviendo y esto me va a provocar un paro cardíaco Ahí está la bajada Ok Oh, ya me ubiqué Ya sé dónde estoy Acá estará el generador ¿Podré entrar a esa puerta? ¡Uy, está abierto! Ok, ok, esto está abierto Esto está abierto Ok, ¿cómo leo esto? El miércoles 10 de febrero del 54 se procedió con las labores de experimentación de investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Massif Colorado en los siguientes sujetos Se recreó un posipnótico de la noche anterior Dedo levantado Ahora dormirá Las señoras de Action y peor Dios, estos se están haciendo Se le indició una raya seria tan intensiva que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado Estos tipos han estado experimentando con gente pero como les daba la gana Para saltar por encima ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, mierda Ay, me quedo sin batería Carga, carga, carga Carga, carga Ya Ay, mierda Chicos Tengo mucho Estoy No tengo la más puta idea que acabo de activar No tengo la más puta idea ¿Habrá algo? Ok, no hay nada Tengo que usar estos armarios para esconderme cuando venga el bicho Ese bicho gigante Ay, mierda ¿Qué pasó? Oh, shit Oh, shit No, no, no No, no No, no No voy a poder escaparme de él Ya, ya Mátame Ya, mátame Mátame No lo había escuchado venir No lo había escuchado venir Les juro que no puedo ¿Dónde estoy? Ay, ¿de nuevo? Ay, por Dios Qué cagazo Ok Ok, vamos a hacer eso de nuevo Ok, ya más o menos me acuerdo cómo es Vine por acá Después vine por acá De ahí subí para acá Abrí esto Prendí el pinche gerador Voy a cerrar esta puerta Y me voy a meter acá ¿Pero vendrá el tipo? ¿Vendrá o no vendrá? Maldito, ven Ahí lo escucho Uy, ahí lo escuché Ya más o menos voy entendiendo el juego Simplemente tengo que tener cuidado Y estar muy quieto Uy, Dios Ahí está Y lo escucho Se escucha genial el audio Chicos No tienen idea Lo genial que se escucha Se fue, ¿no? Y el ruido que hace el tipo Suposamente que estoy manejando Está también Re bien realizado Se escucha su respiración Re preocupada ¿Ya se habrá ido? Ya se fue, ¿no? Nos mandamos Puta, es que yo lo escucho Oh, Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, Dios Ahí estaba ¿Qué carajo suena? ¿Qué carajo suena? ¿Qué carajo suena? ¿Qué carajo era eso? Dios, chicos No puedo No me da tanto miedo El terror psicológico Es el tema Que me va a saltar En la cara Un bicho No sé No sé si salir o no O sea No sé qué tengo que hacer Ay, Dios Sigue rondando por ahí ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir, chicos? No tengo idea ¿Cómo voy a salir? No sé No sé qué hacer Si salgo me va a matar Y esto se va a repetir Ahí está Mira, ¿ahí lo escuchan? ¿Saben qué? Ni en pedo salgo No tengo idea ¿Qué hacer, chicos? Si alguien ha jugado esto Díganme qué tengo que hacer Pónganmelo en los comentarios Díganme si tengo que correr Y esquivarlo Porque O no sé Ya no quiero grabar Ya no quiero grabar ¡Dios! Pónganme en los comentarios ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que salir y correr Como un desgraciado De energúmeno Si tengo que pelear Aunque no sé Si le pueda ganar Con una cámara Si tengo que irme ¿Qué tengo que hacer? No sé Yo tengo idea ¿Qué tengo que hacer? Y no quiero averiguar Muriéndome 20 veces Y ahí lo escucho ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Está ahí No mames No mames Ok, chicos Pónganme qué tengo que hacer Y está Ya no quiero grabar más Se acabó Se acabó ¡Oh, shit!